Nadie, los comerciales de la tele ¿Estás cansado de ir a la escuela? ¡Sí! ¿Estás cansado de estar acostado en el sofá? ¡Sí! ¿Y por qué le hablas a un televisor niño baboso? ¡No sé! Pues te tengo la solución ¿Cuál es? ¿Cuál es? El show de Marcelo y Néstor ya tiene segunda y tercera función abierta ¿Es en serio? Ni creas que te voy a comprar lo cual es Señora, no sea aguafiestas, mejor entre al link del perfil y consiga sus entradas Ok, señor de la tele que no conozco, pero por alguna razón le voy a acercar ¡Ya lo compré, hijo! ¡Ja! Siempre caen en mi marketing ¡Espera, ¿qué? En otras noticias descubren que los pingüinos vuelan